¡Hola a todos, chavales! Bienvenidos aquí a un nuevo videíto Hoy tenemos la reacción de Sech Fe O sea, prepararos porque viene muy duro Sechito Creo que es un trap Es algo a lo que no estamos acostumbrados de Sech Por eso prefiero reaccionarlo antes que las demás Las demás irán saliendo en sus siguientes días, ¿vale? Habrá días que saldrán dos, habrá días que saldrán tres ¿Vale? Las tres que quedan Pero bueno, tenemos Sech Trofeo Sech Fe, Sech Panamá City Y Sech Obquet... Goteras, ¿vale? Goteras Eh... No sé hablar, ¿vale? Hay vídeos en los que me estáis viendo que no sé hablar Básicamente porque estoy bastante estresado Con el tema del canal, tengo muchas cosas que subir Pero bueno, espero hacerlo bien Espero, yo que sé, contentaros lo máximo posible Y bueno, si sois nuevos, os animo a suscribiros Os animo a que dejéis vuestro like A que activéis esa campanita que es que es muy simple Yo la veo ahí tan chiquitita Dale, dale a esa campanita Y tampoco te olvides de seguirme por todas mis redes sociales Que las tienes por aquí, ¿vale? Si me sigues por Instagram, te lo agradezco muchísimo Y por cierto, tengo dos saludos Tengo dos saludos que tengo que dar en este vídeo, gente A ADXM le tengo que dar un saludito Pero te queréis dejar hablar, chavales Un saludito a ADXM Bueno, barra baja, barra baja ADXM, barra baja, barra baja Es un tío muy grande, ¿vale? Me ha pedido los saluditos Y nada, chavales Ya sabéis que tenéis mi Instagram por ahí Y por ahí si me seguís, me seguís aquí en YouTube Y básicamente, estáis siguiéndome en todas mis redes sociales Yo os pego un saludito aquí en los vídeos Que no me cuesta absolutamente nada Así que nada, chavales Vamos a darle Vamos para adentro Y también os tengo otra sorpresita, ¿vale? Como no, este vídeo está lleno de sorpresitas Vamos a ver Tenemos de sponsor del canal a Rizzer, ¿vale? Os explico Rizzer es una página de ropa, ¿vale? La verdad está bastante suculenta De hecho, hice unas historias allí en mi Instagram Por eso tenéis que ir a Instagram Donde tenéis mi código de descuentos de RivaID Que tenéis un descuentazo ahora mismo Esta primera semana que ha abierto la tienda, gente O sea, es nuevita Es reciente, ¿vale? Es reciente Y seguramente los envíos os lleguen dentro de muy poquito Así que, lo único que os pido es que la visitéis ¿Vale? No os pido más cosas Si queréis ir a ver qué hay, ¿vale? Está en la primera línea de la descripción, ¿vale? Hay un 50% de descuento en muchos artículos Esta semana, gente La mitad de precio Así que nada Si queréis una ropita La tenéis por ahí, ¿vale? Yo, personalmente, les he pedido una sudadera Que me llegará dentro de unos días Y está muy guapa Vamos para adentro, chavales Te vuelves loca por mí Vamos a ver qué hace, niño Bueno, os explico No sé si os he explicado antes en el vídeo No sé, estoy todo loco, ¿vale? Básicamente, este vídeo Bueno, este álbum EP Como queráis llamarlo Mixtape, etc Ha salido porque a Sech Le hackearon hace unos días a Instagram Y entonces lo que han hecho La gente que lo hackearon La verdad, son bastante listos Han cogido y han sacado toda su música al Instagram ¿Vale? Han sacado este pedintero a su Instagram No sé si será mentira Y será de una estrategia Pero Huele a que es bastante verdad No sé por qué Me huele a que es bastante verdad Así que Es una putada Pero, oye Le ha sacado en nada Es increíble Vamos a ver No, esto no lo puede haber hecho Sech Ni de coña Espérase, gente Ahora Esto no lo puede haber hecho Sech Ni de coña Estamos locos, tú Le saco el dedo a los que no creyeron en mí Me encanta, tío Me encanta Es, tío Que estoy aquí ¿Te das cuenta o no? Me mola Porque Sech Vimos que empezó Además Spotify sacó un documental Documental Una Un videíto muy curioso De cómo él estaba con su familia Y sus cositas Y yo lo vi y digo Es que se puede salir de donde sea Así que si tú Quieres hacer música Hazla ¿Vale? Te digan lo que te digan Algún día llegarás a algo Seguro Yo Estoy en ello Hostia Esto sí que no me lo espero, tío Stop Pausa Escuchad los aplausos Me mola muchísimo, tío Esto sí que no me lo esperaba de Sech Es una parada tan clave En esta canción Es una parada tan clave Porque Digo, bueno Será todo el rato Estribillo Unas partes por aquí Que bueno Dirás tan guapa Tal Pero esto sí que no me lo esperaba De Sech O sea De otro artista Mira Pero vosotros de Sech Esperabais esto Yo no Y ahora un beat Medio de reggaetón Por cierto Me he cambiado de sitio ¿Vale? Si os habéis dado cuenta Ahora estoy aquí arriba Antes estaba por ahí abajo Pero bueno Es para que se vea en sí la imagen Que me he dado cuenta Que la estaba quitando ¿Vale? No lo entiendo O sea No lo entiendo Ahora es un medio beat de reggaetón Es todo muy inesperado No sé Comentarme por comentarios ¿Qué cojones? Decidme en comentarios ¿Qué pensáis de este tema? ¿Vale? ¿Qué pensáis seriamente? Decís A ver ¿Qué has sacado aquí? Cuando terminéis de ver la reacción Me decís La nota ¿Vale? La nota que le pondría a esta canción Por ahí por comentarios Os quiero ver Os leeré Y sobre todo Daré muchos corazones Vámonos Eso es clave Eso es clave Es en plan Bro Te estoy diciendo Todo lo que voy a hacer en mi vida O sea Un pelín Un philly Prendy Ni no ni no Es muy pegadizo Os lo prometo O sea Me transmite una vibra Muy positiva Y por eso Literalmente Estoy así con esta canción O sea Me molan mucho Es un rollo Que ahora mismo En cuarentena Lo tendría que haber soltado antes Así te lo digo Es muy buen rollo ¿Cómo? ¿Pero por qué así? ¿Por qué se ha vuelto así? O sea ¿Qué cojones? Estoy acostumbrado a Ahora todo cambia Así lentito ¿Vale? ¿Y esto qué es? O sea Que Pensamos Que los artistas Cantantes Etcétera No son capaces De hacer más de su papel Pero literalmente Creo que cada artista Sabe hacer muchísimas más cosas De la que nos enseña Gracias a Dios Sech Ha sacado una parte suya A la luz Sigamos Maravillosa Es muy buena O sea No sé Decidme a vosotros Qué pensáis Ya sabéis Pero Quiero que esas notas Suban como la espuma Es muy buena ¿Vale? Para mí tiene un 10 Así lo siento muchísimo Pero todo lo que mueve esta canción Me mola ¿Vale? No hay algo que yo diga Eso se ha pasado No Todo lo que mueve esta canción Me mola Es positividad absoluta Me mola mucho Es que el beat también Es muy alegre Es muy del rollo O sea El beat también Es muy de su rollo De pegarle duro De su movida ¿Vale? De su movida Me encanta Es maravilloso O sea Guapísimo Por cierto Me estoy dando cuenta Que las palomitas de relación Además de ser Sustancias peligrosas Creo que también ahí También ahí hay palomitas De sustancias peligrosas ¿Vale? O sea No sé si sabéis lo que digo Pero yo creo que más de uno Lo ha pillado Qué cojones Qué guapo Habla claro Vale chavales Pues nada Bueno chavales Pues nada Decidme qué pensáis De esta canción Barra reacción ¿Vale? Es muy buena A mí me parece muy buena Tiene muchos toquecitos De todos lados Sech en realidad Nos ha enseñado Otra parte que no conocíamos Y bueno Ahora si queréis saber más Del canal Toca la reacción De Anuel Con No sé quién la ha hecho Pero bueno Sé que esto es Luis Word Que es muy duro ¿Vale? Así que quiero ver Esa reacción Quiero ver lo que sale Sobre todo Y bueno Vamos allá ¿Vale? Vamos allá Porque me centro más Un poquito a lo musical A ver qué hacen En esa canción ¿Vale? Porque a Anuel No lo veo en ese estilo Vamos allá Let's go Por cierto Te vuelvo a recargar Que me sigas en mis redes sociales ¿Vale? Sería bastante feo Si no lo haces Incluso me dañaría esa patata Hasta luego